Yo, habéis visto en las elecciones cuando dice el PP va a conseguir entre 140 y 150 escaños. El PSOE entre 120 y 130. ¿Te habéis visto alguna vez o no? No habéis visto nunca después de las elecciones la intención de voto. Bueno. Bueno, ellos no, a ver, el escrutinio de los votos que tú eches, eso lo hacen en las mesas electorales para contar a todo el mundo que vota. Pero hay gente fuera de empresas que se dedican a la estadística que le preguntan a algunos a quién han votado. No le pueden preguntar a todos, entonces debería hacer dos veces las elecciones, es tontería. Les preguntan unos cuantos a ver a quién han votado. Y entonces hacen una cuenta, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora, para saber cuánta gente más o menos ha votado. Entonces, desde que empieza la gente a votar, que creo que son las 9 o las 10, no sé. A las 12 ya pueden dar, no pueden dar. Pueden hacer las cuentas pero no pueden dar. Hasta que no se termina, se cierran las unas, son las 8 de la tarde, no pueden dar información. Pero en cuanto cierran las unas, ya ellos saben quién ha ganado. ¿Cómo? Si no han contado todos los que tienen. Lo hacen al más o menos. Si en España, ¿cuántas personas hay? Yo qué sé, ¿cuántos votan? Vamos a poner que votan 30 millones. De personas. Pues ellos, en la salida, le preguntan a 30.000 personas. En todos los pueblos, claro, no lo van a preguntar a un pueblo nada más. Lo hacen en los sitios grandes y eso. Le preguntan a 30.000 personas. ¿A quién has votado? Y ahora imagínense que ha salido que le han votado al PP. Me abstengo de decir lo que opino de los que votan al PP. Han votado, yo qué sé, 18.000. ¿Vale? Los cuentan. Y justo a las 8 hacen la siguiente cuenta. Dicemos, veis, la proporción de gente que ha votado al PP es 18.000 de 30.000. Y pasa acá el intervalo S de la proporción de votos, lo que hacen es la siguiente cuenta. Hacen la proporción menos Z de alfa partido 2 por raíz de P por Q partido N. Donde N es el número de personas a las que le han preguntado. Y P más Z de alfa partido 2 por raíz de P por Q partido N. Y de ahí sacan los escaños. Lo dividen entre más o menos cada voto son tantos escaños. O sea, una cantidad de votos es un escaño. Pues lo hacen al más o menos y saben más o menos quién va a ganar. No, más o menos no, se sabe. Eso se sabe. Entonces, ¿qué es Q? QE es 1 menos P. Si tú coges, si son 18.000, pues coges 12.000 de 30.000. Son los que nos han votado al PP. 18 entre 30, esto es 0,6. Y esto es 0,4. Y entonces, pueden decir con qué seguridad es la encuesta. Por ejemplo, vamos a hacer la encuesta con el 95% de seguridad. Tenemos una seguridad 95% de que tengan esos escaños. Les vote esa cantidad de gente. 95% ¿cuánto sería? Alfa sería 0,05. Alfa partido 2, 0,025. Y 1 menos alfa partido 2, 0,975. Me voy a la tabla. ¿Dónde está la tabla? Tabla... Aquí. Busco el 0,975 y me da... 1,96. Entonces, el intervalo sería 0,6 menos 1,96 por raíz de P por Q, 0,6 por 0,4 partido N. Entonces, como N es tan grande, N es tan grandísimo, porque N es 30.000. Me va a dar un intervalo más ajustado. Pero más ajustado, más ajustado. Y tanto... Esto sería... 0,6 por 0,4 partido 30.000 La raíz Por 1,96 Me da un intervalo de 0,5944 5,6 Si pongo más decimales ya me muero Voy. 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 Este es C A lo que van a votar. Simplemente lo sé. Si hago una encuesta de 30.000 personas Sé que el 60% Con una diferencia Pequeñísima Van a votar PP La diferencia aquí es del 59,44 A 60,55 Eso es un 1% de diferencia Tienen que estar muy igualados los partidos Para que... Para que no se sepa quién va a ganar Ya lo que hay que mirar es el número de escaños Eso ya se sabe por la noche tarde Cuando ya se hace el escrutinio entero Pero nada más terminar De eso Yo creo que a las 12 de la mañana Ya saben quién va a ganar Ellos lo saben Pero no lo pueden decir porque es ilegal Porque si tú dices antes de las 8 de la tarde Quién va a ganar La gente no va a votar Por eso no lo pueden decir Pero lo podrían decir perfectamente O sea, lo saben Lo saben antes que nadie Qué bueno